Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario al portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el líder nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, protagonizaron un segundo desencuentro de declaraciones frente a medios de comunicación. El Estado Mayor Presidencial es una institución dinámica y moderna que está a la vanguardia con actividades cada vez más diversas en su misión de proteger al Ejecutivo Federal, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Gracias al apoyo de las empresas y a la confianza de los buscadores de empleo, el Ayuntamiento de Jalapa llevó a cabo la primera Expo de Empleo 2017 en el Casino Jalapeño, en el que participaron 28 empleadores ofertando casi 300 vacantes. Alcaldes veracruzanos surgieron al gobierno del Estado definir el mecanismo para el pago de los adeudos de diversos fondos federales ante la propuesta que hizo el propio gobernador Miguel Ángel Llunes Linares de hacerle frente a este problema heredado por la administración estatal pasada. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, reconoció que los órganos jurisdiccionales y administrativos no están exentos de que entre los servidores haya quienes caigan en conductas de corrupción. En los cinco años de administración de Javier Duarte de Ochoa, hoy prófugo de la justicia, se desviaron o malversaron un total de 58 mil millones 868 mil pesos que fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación y que a la fecha siguen pendientes de solventar. México ha logrado salir adelante con la fuerza y valentía de las mujeres, por lo que debemos decir ya basta de la violencia contra ellas, sostuvo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que nuestro país no aceptará imposiciones en materia de migración. Profesores investigadores del Colegio de Veracruz estarán vigilantes de que se lleve a cabo las diligencias y auditorías a la institución, dijo la académica Laura Ruelas Monjardín. Pumas de la UNAM consiguió un valioso empate de uno a uno frente a Tigres en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en el Estadio Universitario. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano participó este día en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. La fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local rechaza la propuesta del Gobernador Miguel Ángel Llunes Linares para la reestructuración de la deuda, reiteró el coordinador de la bancada Juan Nicolás Callejas Roldán. Ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilu, también los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa de El Portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en El Portal. ¡Gracias!